Don Contín no es un aeropuerto peligroso y queremos desmentir esto, es un aeropuerto especial. Si es un aeropuerto especial, requiere de una operación especial, pero no es un aeropuerto peligroso. No es un aeropuerto que pone en peligro ninguna operación aérea que se lleve a cabo acá. Eso lo queremos desvirtuar, queremos ser categóricos en esto. Don Contín podría seguir operando sin ningún problema. Puede ser un aeropuerto que funcione en conjunto con Palmerola. No vemos por qué no, no vemos por qué no. Lo que sí no estamos de acuerdo es que en algún momento o en ningún momento se nos consultó, se nos llamó a una reunión para que virtiéramos nuestro criterio.